Susi Jin estudia en la universidad y además trabaja de lo que sea para poder cubrir con sus gastos. Ella padece de una rara enfermedad llamada heterofobia, que es el miedo irrazonal al ser supuesto. Ella no puede tener ningún contacto físico con un chico porque inmediato lo golpea. Está trabajando y se tropieza, y casi se golpea con un chico. Su nombre es Ye Yunchen, y estudia en la misma universidad. Ella lo golpeó por su fobia, pero el chico no entendió por qué lo hizo. Piensa que está loquita. En una clase, su profesor decide usarla como modelo, y se encuentra nuevamente con Ye Yunchen, quien le pide que se quite el abrigo para verla mejor. Ella se niega, y él le pide ponerse uno de esos vestidos de exhibición. En eso, ella lo noquea haciendo que el galán se no desmaye. En la noche ella no entiende por qué él se desmayó. En eso llega un niño a molestarla. Ella lo regaña, y este se pone a llorar. La marea del niño la insulta y la empuja. En eso, Ye Yunchen aparece de la nada y la ayuda. Ella se sorprende porque es diferente al chico que conoce en la universidad, así que piensa que él tiene doble personalidad. Y cuando la lleva a su auto, ella le pregunta qué es lo que le pasa. Él no entiende nada. Así que si Ye Yunchen llega a la conclusión de que tal vez perdió la memoria, él le ofrece un trabajo y le dice que vaya a su departamento. Y ella piensa mal de inmediato. Pero como le va a pagar bien, ella acepta. Así que después de dejarle claro que no tenga contacto físico con ella, él le empieza a pintar. Así que solo la quería como su modelo. Ella se queda dormida y a la respuesta en su hombro. Y cuando empieza a acariciarla, ella despierta y le da una cachetada. En eso parece que él vuelve a ser el mismo chico frío que ella conoció. Empieza a pelear con ella, y ella de inmediato cree que él está loquito. Entonces lo vuelve a golpear para ver si vuelve a ser el chico bueno. Porque aún no le ha pagado lo que le debe. Este se enfurece y la corre de su casa. Cuando ella va camino a su casa, es acosada por unos maleantes. Y llega el galán y la salva de esa situación. Ambos suben al autobús. Y como está herido, ella trata de limpiarlo pero con mucho miedo de tocarlo. Y sus corazones comienzan a latir fuertemente. El autobús frena de golpe. Y él le da un beso accidental. Así sin querer queriendo. Ella lo golpea y él empieza a sentirse mal. Volviendo el yunchen malo. El galán se siente muy confundido por todo lo que ha pasado. Y piensa que ella o le lanzó un hechizo, o lo envenenó, o le hizo algo raro. Recuerda todas las veces que ella lo golpeó. Y llega a la conclusión que su doble personalidad ha sido gracias a Sijin. Así que para que esto no pase de nuevo, quiere estar lo más lejos posible de ella. Así que cada vez que la ve, sale corriendo. Una noche le está pintando, y el ambiente se pone medio tenebroso. Él siente que no está solo, y se asusta todo cuando de repente, ella se le aparece. Sijin le reclama que porque la está evitando. Luego la luz se va, y él se asusta muchísimo, pues le teme la oscuridad. Ella lo ayuda, y con un lápiz, lo saca de allí. La llaman del hogar de ancianos, diciendo que su abuela se volvió a escapar. Cuando la encuentran, ella no la recuerda, pues sufre de amnesia. Después de convencerla que es su nieta, la abuela le dice que estaba buscando a su madre, para desearle un feliz cumpleaños. Al parecer su madre falleció, así que la protagonista le dice que Yun Chen es su mamá. Y esta empieza a cantar, y celebrar su cumpleaños. Después de dejar a la abuela en el asilo, ella habla con él, y le dice que su madre murió, y su abuela sufre de Alzheimer. Además, le confiesa sobre su enfermedad, diciendo que le desarrolló, después de ver como su padre golpeaba a su madre. Así que le pide perdón, por haberlo golpeado tanto. Él le pide que por favor lo golpee, para ver si no vuelve a cambiar de personalidad. Así que después de obligarla, él vuelve a ser el chico bueno. Y allí descubrimos que al parecer, él sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Un día, él despierta, y se asusta al ver que ella está preparando el desayuno. Si Yun le dice que él pidió que fuera allí, y se siente confundida cuando le pide que se aleje de él. Así que le cuenta todo a su amiga, y esta le dice que tal vez, él esté haciendo todo eso porque quiere llamar su atención, porque está enamorado de ella. Por otra parte, el Yunchen bueno conversa con el Yunchen malo, y le dice que es su otra personalidad, y le ordena que conquiste a Si Jin, o si no, se portará muy mal, y echará a perder su buena reputación. Así que el poré Yunchen le invita a comer un ambiente muy romántico, pero como es medio bruto para las cosas del amor, le pide que sea su novia, ella le dice que no, y se va enojada del lugar. Así que él decide conquistarla como se debe, y al día siguiente, la sorprende con un ramo de flores. Nada de lo que él hace para conquistarla funciona, así que decide llevarla por la fuerza a su casa, y le dice que le dará lo que ella quiera con tal de que sea su novia, y ella lo vuelve a rechazar. Yunchen conversa con su otro yo, y este lo regaña por ser tan bruto, así que le dice que él irá en su lugar, y esta vez sí la conquistará. Y cuando se la encuentra, le regala una rica comida, y luego una bufanda. Luego, en la universidad, también usa el altavoz para confesar su amor por ella, y cuando va a mencionar su nombre, Si Jin sale corriendo, y logra detenerlo en el momento preciso. Ella le dice que le dará cualquier cosa con tal de que la deje en paz, excepto ser su novio. Entonces él le pide que sea su modelo para un importante concurso de pintura. Ella aparece con un traje de protección para evitar tener contacto con él, y así no golpearlo. Este traje no le agrada para nada al galán. Entonces ella usa solo unos guantes, él se enoja, y le dice que si acaso tiene miedo de evitar tocarlo, y le rincona contra la mesa, haciendo que sus corazones hagan tucu tucu tucu, y ya ella comienza a verlo con los ojitos del amor. Él le dice que un año lo salvo de la oscuridad cuando sus pares lo abandonaron. Él hizo su primer dibujo gracias a ella, pero como ambos se mudaron, no la volvió a encontrar. Ella le dice que le ayudará a buscar a la niña, porque al parecer, es del mismo pueblo donde ella creció. La amiga bromea con ella, y le dice que está enamorada, y ella lo niega, y le dice que le gusta un chico rockero bien salvaje, que sepa cocinar, y que le gusten los juguetes, sin darse cuenta que todas esas cualidades las tiene Yunchen. Su amigo también nota que está enamoradita, y se lo pregunta. Ella lo sigue negando, pero inmediatamente piensa en su galán, y cómo su corazón se acelera cuando está con él. Aparece Yunchen, y ella se queda sin habla cuando lo ve. Resulta que la amiga le dijo a él, cada cosa que ella le gustaba de un chico, por eso él logró disfrazarse, por decirlo así, del hombre que ella soñaba. Él le pregunta a ella que si su amigo ya tiene algo, y este le dice que sí. Así que comenzó una rivalidad entre ambos, y antes de irse, le invita a pasar todo el próximo día con él, para encontrar inspiración en su pintura, haciendo que su amigo se enoje por ello. Cuando va a irse, llegan sus amigos que quieren ir también. Él se porta amable con ellos, por orden de su otra personalidad. Así que todos se van de campamento, y los dos galanes se pelean por complacerla. Solo tienen una carpa, y está lloviendo muy fuerte. A los chicos les toca dormir afuera, porque pelean a cada rato. Más tarde, él la despierta para que vayan a trabajar. Ellos caminan muchísimo, para buscar un duelecito para pintar. Él se tuvece el tobillo, pero ella no lo ayuda para no golpearlo. Luego llega en un lindo puente, lleno de luces y luciérnagas. En eso una luciérnagas se acerca al rostro de ella, y él trata de quitársela. Ambos se quedan viendo fijamente, y él le da un lindo beso. Ambos se ponen muy nerviosos, y él piensa que ella se curó de su enfermedad, pero ella le da tremendo cachetadón. Al día siguiente, como está lastimado del tobillo, él le pide a las chicas que lo ayuden a ir hasta el auto. Ellas se niegan, y el amigo también, pero no le quedó más remedio que llevarlo en sus brazos. Ya sienten cositas el uno por el otro, y él empezó a ganarse a la abuela acercándose a ella, y regalando un celular. La abuela está contenta con él, y lo llama a su nieto. Si Jim ve que él colocó una foto de ambos como fondo de pantalla, organizan una fiesta en el hogar de ancianos, y la enamorada baila ante todos, y el ganar la comienza a ver así como el profesor girafales mira a Doña Florinda. Luego ambos ven caer la nieve juntos, y ella le da un tierno beso, él luego se sorprende a ver que esta vez ella no lo cacheteó. Hay rumores por redes de que ella está haciendo con chicos milionarios, a cambio de dinero. Aunque todos en la universidad hablan de ella, Si Jim no les presta atención. Cuando ella está trabajando, aparece una chica de nombre Hua Yun, y se presenta como la autora de los rumores y prometidas de Yun Chen. Ella le dice que se aleje de él, o tendrá que atenerse a las consecuencias. La enamorada no se deja, y la pone en su sitio. Y cuando esta otra le va a arrojar agua, llega el galán y la detiene. La tipa esa va a casa de él sin su permiso, con todas sus maletas, y esto lo enoja muchísimo. Cuando le está diciendo que se vaya, aparece si Jim lo ve y malinterpreta la situación. Él va atrás de ella para explicar la situación, pero la amiga no lo deja entrar. Aparece un nuevo rival, amigo de ella, y también pintor. Ella también es un modelo para el concurso. El galán se nos pone todo celoso cuando lo ve. Luego habla con ella, le aclara todo malentendido, y le dice que no le gusta esa otra muchacha. Ella se contenta, y aunque evita el contacto, esta le toca el rostro, y haciendo que aparezca Yun Chen bueno. Él discute luego con el rival, porque está celoso, mientras ella los ve. Y mientras se preparan para el importante concurso, el galán no puede dejar de verla, y admira su belleza. Llega el día del concurso, y Yun Chen junto a su rival, presentan sus pinturas. Ella se emociona todo al ver que la pintura de su principio lo incluye a ambos. Esto la parte toda, anuncian el ganador, y resulta ser el rival. Y cuando este dice unas palabras, ella lo interrumpe, y habla como su modelo también, y explica las razones de por qué el cuadro de Yun Chen, es el mejor. Sin embargo, el otro se queda con el premio, pero no importa. Se fueron a celebrar con sus amigos, ella se queda dormida, y él arropa tiernamente. Ella le dice que cree en él, y esto lo enamora más, y le da las gracias por ello. Al día siguiente, ella le dice que irá a su casa a limpiar el desuelo en que dejaron, y él todo coqueto, le dice que también arregla el desuelo que hizo en su corazón. Él insiste en que le diga si de verdad lo ama. Ella se nos pone toda nerviosita, y le da un tierno beso en la frente, y se va corriendo. Él se siente feliz por ello, pero mantiene su doble personalidad, así que discuten los dos Yun Chen, y deciden competir por el amor de ella. Así que ambos la llevan a cenar un día distinto, pero ella se extraña que la lleve al mismo lugar cada día, al mismo restaurante, a ver la misma película, y a visitar a la abuela. Ella le confía a su amiga que está agotada, y está pensando seriamente en que él está loquito. Luego él le invita a un lugar especial. Es un estudio donde están cada una de sus pinturas basadas, en cada momento que estuvieron juntos, y ella se siente muy feliz al ver todo eso. En eso, él aparece, y le coloca un velo, y le dice que desea pintar todo lo que ocurrirá en el futuro. De inmediato, ella toma su mano, y cuando él le va a confesar su secreto, ella le da un dulce y romántico beso. Luego él se comporta como el chico bueno, le dice a ella que le gusta mucho, que tiene hambre, y se va de allí. Ella está muy confundida por esto, y no sabe qué es lo que está pasando. Ella se empieza a dar cuenta que él evita que ella lo toque, y le reclama esto. Él de inmediato se deja tocar, y no pasa nada. Si él se queda dormido, cambia de personalidad, así que él toma pastillas para dormir, para que Yun Chen no vuelva. Es el cumpleaños de ella, pero no se siente muy feliz, debido a la doble personalidad del galán. Entonces lo pone a prueba, y le pregunta cosas que vivió con Yun Chen, que él no sabe. Como por ejemplo, su miedo a la oscuridad, y este no recuerda nada. Ella lo enfrenta, y le pregunta quién es él. En eso él le ataca sorpresivamente, y ella queda inconsciente. Luego la secuestra, y la lleva a una casa abandonada. Ella logra liberarse con el pico de una botella, y cuando va a escapar, él aparece como si nada, y se comporta como un loco obsesionado con ella. Cuando la abraza fuertemente, ella sabe que él volverá si ella lo besa. Así que cuando lo besa, Yun Chen vuelve, pero se desmaya de inmediato. Cuando él despierta, ella se pone triste, y le dice que su relación a partir de ahora, debe ser a distancia, para que el malvado no vuelva. Él le termina revelando toda la verdad, y le dice que sufre de un trastorno de personalidad múltiple, y que este es una enfermedad mental que requiere de tratamiento. Ella le dice que nunca más lo besará ni abrazará. Ella investiga sobre su enfermedad, y va a buscarlo, pero se entera de que él se someterá a un tratamiento, donde alguna de las dos personalidades desaparecerá. Así que sale corriendo a buscarlo, y cuando lo encuentra, lo ve con anteojos, y de inmediato piensa que Yun Chen malo volvió. Ella empieza a decirle que extraña el filo arrogante chico que conoció. Él la agarra del brazo, y le pregunta que si él es tan malo. Se quita los anteojos, y le dice que le pagará mucho dinero si sigue siendo su modelo. Terminando así está dulce y extraña historia de amor con nuestra pareja, dándose un lindo y apasionado beso. La historia se llama My Honey, y la encuentran completa y subtitulada aquí en YouTube. Son 24 capítulos de entre 4 y 6 minutos cada uno, que sin duda alguna van a disfrutar. Si les gustan historias como estas, pueden escribir en la caja de comentarios. Además, dadle a like a este video, y suscribirse a mi canal activando la campanita. Así no se perderán los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, los grandes amores dejan recuerdos en todas las canciones. Bye bye.